Noticia urgente chicos, como se los anticipé en el video de ayer, todavía no estaba confirmado, pero finalmente Fabiola Yáñez sí denunció, la esposa de Alberto Fernández denunció justamente al ex presidente de Argentina Alberto Fernández, ni más ni menos que por violencia de género, miren. Porque hay información de último momento que tiene que ver con una denuncia que pesa sobre el ex presidente Alberto Fernández, y atención porque esto tiene que ver con lo que ha trascendido en los últimos días. Enseguida vamos a estar con Sandra Borghi actualizando la información, una denuncia que fue realizada desde España ante el juez Ercolini por violencia de género. La denuncia la hace quien fuera su pareja, Fabiola Yáñez, quien tiene toda la información para sumar es Sandra Borghi. Enseguida vamos a estar ampliando la información, pero Sandra quiero que nos des un poco de contexto sobre cómo se da y cómo toma la decisión también Fabiola de denunciar. Bueno, ya estamos en condiciones de confirmar. Efectivamente Fabiola Yáñez denunció Estamos teniendo un problema con el micrófono, pero repito la información entonces que nos da Sandra Borghi. Este es un adelanto que nos trae Sandra aquí al espacio de Está Pasando. Fabiola Yáñez ha denunciado al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. La denuncia se realizó por Zoom desde España ante el juez Ercolini. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Ahora sí, Sandri, retomamos la información con vos. Contanos. Estamos en condiciones de confirmar. Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández. Efectivamente. Ella se presentó frente al juez Ercolini por pedido de ella y le contó toda su verdad. ¿Cuál es su verdad? La violencia física y psíquica que recibió durante el último año de mandato, sobre todo, de Alberto Fernández. Quiero destacar que todo esto pasó mientras Alberto Fernández era presidente. Fabiola Yáñez tuvo una primera oportunidad para denunciar frente al juez Ercolini y no lo pudo hacer porque se descompensó. Esto lo adelantábamos ayer en Todo Noticias. El 28 de junio recibe un llamado de Ercolini y esto se desprende de la causa de los seguros. Esa causa de los seguros, a partir de la apertura del teléfono de María Gonzalo, que hemos hablado en reiteradas oportunidades de esto. A ver, aclaremos que es la secretaria, ¿no? La persona de máxima confianza a quien le habría mandado Fabiola Yáñez. No, le mandó. Claro, claro. Está comprobado. Les cuento un poquito cómo es el asunto. El doctor Ercolini manda abrir los teléfonos de los actores de esta causa que se abrió contra el expresidente Alberto Fernández porque supuestamente él montó un esquema en el cual se obligaba a todas las dependencias del Estado a contratar Nación Seguros y se puso, eventualmente, esto sospecha de la justicia, una saga de intermediarios que hacían plata con estas transacciones. De hecho, había toda una discusión sobre si habían perdido o no Cancillería, si la Cámpora les había sacado el negocio en Cancillería. ¿Qué pasó? En una de esas aperturas de teléfono, lo que el doctor Ercolini advierte es que en el teléfono de la secretaria Alberto Fernández, de nombre María, aparecen mensajes de Fabiola Yáñez con el contenido que Sandra bien describe en este momento. Hacemos una pausa ahí. ¿Qué decía el contenido? Escuchen esto porque esto es lo más importante. Fabiola Yáñez le pide ayuda a María y le manda una foto. La foto es de ella golpeada, de su ojo negro, con un texto. Mira cómo estoy. Y le manda la captura de pantalla del diálogo de Fabiola con Alberto. El diálogo decía, mirá cómo me dejaste. Es la tercera vez que me dejas así. Él le responde, estoy muy mal, estoy pasando un mal momento. Ella captura este diálogo entre Fabiola y Alberto y se lo manda a María. Nada tiene que ver esto con los seguros. Claro. ¿Ok? No, no, no. Esto es un diálogo de mujer a mujer. Pero es un hallazgo a partir de la investigación. Exacto. El juez abre el teléfono de María, por todo esto que le cuentan los chicos, detecta esta charla y dice, acá hay otro problema. Claro. A partir de este problema, se comunica a través de su secretaria con Fabiola Yáñez, que vive en España, que está separada de Alberto Fernández desde el día que terminó la presidencia de Alberto. En realidad, de hecho, están separados de antes. Fabiola vive sola en España, en Madrid, junto a su hijo y a su madre. Alberto visitó a su hijo la última vez, el día de su cumpleaños. No vive en España. Cuando Alberto viaja a España, para en la casa en donde está viviendo Fabiola, que no es de ella. Cuando Fabiola recibe esta llamada de la secretaria del Colini, se descompensa. Y la secretaria le dice, el doctor quiere hablar con vos. Tenés un Zoom mañana a las 10 de la mañana. Eso era el 27 de junio de este año. Llega el 28 de junio y Fabiola se conecta al Zoom para tomar contacto con el juez. Hasta ahí, ella no sabía ni qué tenía el juez ni qué le iba a decir. Cuando empieza el Zoom, Fabiola se empieza a sentir mal. Le baja la presión o se descompensa, porque en realidad no le bajó la presión, se descompensa. Interrumpen la comunicación. La llevan de urgencia al hospital más cercano, que vos sabés, Gonzalo, es el H&M de Madrid. Exacto. Porque ella vive en la parte céntrica de Madrid. En el centro, en la zona de Moncloa vive. Exactamente. La llevan al hospital H&M de Madrid a las 11 de la mañana. Claro. La recibe un médico de guardia, le toma la presión y la presión decía que tenía una mínima de 12 y una máxima de 19. El médico dice, esto es peligroso, se tiene que quedar en los casos. Te hago una pregunta ahí, Sandra. ¿La justicia tomó nota de esto? Porque en el entorno de Alberto Fernández, utilizan el episodio para decir que cuando se le preguntó a Fabiola Llanies si ella quería acreditar una denuncia por violencia de género, en el entorno de Alberto Fernández dicen que la respuesta fue que no. Ahora llegó. Es importante esto, digo. Está bien lo que decís, pero te falta una parte. No dijo no, dijo por ahora no. Ok. Que no es lo mismo que decir no. Claro, pues después sí lo hizo. Sandra, en el entorno de Alberto Fernández, porque ha habido muchos trascendidos en estos días a partir de esto, pero la noticia de último momento es que ahora hay una denuncia. En el entorno de Alberto Fernández, lo que sostienen es que hubo algún tipo de discusión fuerte entre ellos, pero que nunca llegó a la instancia de violencia de género. ¿Qué es lo que es Grimen? Porque esto no es nuevo, digamos. Lo que es nuevo sí es el elemento que traes vos, que realmente es muy significativo, porque ahora ya entra la diferencia. Nada de todo esto es nuevo para ellos, es nuevo para nosotros, es nuevo para la opinión pública y es nuevo para la justicia. ¿Saben qué pasa? Nosotros esto lo sabemos desde hace rato, pero hasta que esto no toma una instancia judicial, nada tiene validez. Recién hoy empieza una instancia judicial. Recién hoy se abre una causa por violencia de género, de maltrato físico y psicológico. ¿Qué tiene en su poder el juez Ercolini? ¿Y qué tiene en el teléfono Fabiola Yáñez? Una foto escalofriante. Escalofriante. Una mujer desfigurada. Fabiola Yáñez tiene su cara desfigurada. Yo lo digo porque ustedes dentro de un tiempo la van a ver esa foto. Por eso me atrevo a decirlo. Y no es una foto desfigurada. Hay más material. Ella en el chat le dice Es la tercera vez que me pegás así. Y él le contesta en el chat Estoy pasando un mal momento. Ella pide ayuda. Escuchen esto. Ella pide ayuda a los canales posibles. Como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue Ya va a pasar. No se puede hacer nada. Bueno, eso es gravísimo porque se abre otra investigación por el incumplimiento de las funciones, ¿no? Todo esto, Caro, recién hoy empieza a tomar valor judicial. Ignacio, hasta hoy esto era nada. Recién hoy esto empieza a tomar valor e instancia judicial. ella hoy la llamó a la secretaria de Ercolini y le dijo quiero declarar. Por eso a la palabra de Gonzalo yo le agregué el por ahora no. Claro. Porque ella nunca dijo no. Ella dijo por ahora. No estoy preparada. Claro. Por ahora no. recién hoy se atrevió y dijo no puedo más voy a declarar. Bueno, es realmente una locura esto que escuchamos, ¿no? De que el embajador del feminismo en Argentina y podríamos decir en Latinoamérica el señor Alberto Fernández que no sé si lo podríamos llamar con esa palabra señor con todo el desastre que hizo en Argentina tanto económico como social con lo de los vacunados VIP la famosa frase de mi querida Fabiola al parecer a su querida Fabiola le pegaba, ¿sí? Hoy ratificó la denuncia, ¿sí? Fabiola Yáñez la esposa no sé si en este momento será ya la ex esposa del ex presidente hay demasiados ex en el video ¿cómo es? Lo denunció por violencia de género, ¿sí? Se está diciendo que hay imágenes de Fabiola toda golpeada con la cara toda moretoneada los brazos moretoneados y no solamente que pasó una vez ni dos sino que pasó varias veces ¿sí? No se sabe cuánto no se sabe si va a llegar a más lejos esto imagino que sí porque ya hizo la denuncia hasta ayer habló el abogado de Alberto Fernández tanto de Alberto como de la misma Fabiola era el mismo abogado y dijo que tuvo una charla con Alberto y que este le juró prácticamente que eso era mentira y Alberto salió a decir que es completamente mentira así ya dijo se manifestó Alberto sobre esta denuncia de Fabiola y dijo que es mentira que no sucedieron así las cosas pero bueno ¿qué podemos esperar de un mentiroso serial que dijo que la fiesta en Olivos no había ocurrido y finalmente se filtraron las fotos ¿no? ¿quién nos dice que no vaya a pasar lo mismo con estos chicos así que nada indignante esto el kirchnerismo en general que dicen una cosa y hacen todo lo contrario básicamente acá te das cuenta lo que es el kirchnerismo el socialismo que lo único que quieren son votos y hacen lo que sea por eso dicen lo que quiere escuchar la gente y listo déjenme en los comentarios qué opinan dejen un like si les gustó el video y para que sea justicia por esto si es verdad lo que está denunciando Fabiola Yáñez y nada suscríbanse al canal si todavía no están suscritos esto es Mili News nos vemos en el próximo video chau Chau